Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, familia Veracruzana. Es miércoles 30 de diciembre y vamos a dar inicio al informe número 282 de Coronavirus, para lo cual un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y María del Pilar González Arroyo, jefa del Departamento de Cultura en Salud en Césped. Los invito, como siempre, a poner mucha atención a la actualización epidemiológica y las medidas de protección sanitaria. Además, pedirles que compartan esta información, que es de gran importancia para la prevención. Adelante, doctor Espejo. Gracias, señor secretario. Buenas noches. Como todas las noches, iniciamos con los casos positivos a COVID-19 registrados a nivel nacional. Hasta hoy, se acumulan 1.413.935. En tanto en el estado, suman 85.886 los casos que se han atendido en las unidades de salud. Han resultado negativos 31.963, sospechosos 11.031 y 6.239 pacientes han fallecido. En 189 municipios de la entidad. Los enfermos, cuyos resultados han sido positivos a COVID-19, suman ya 42.892. De ellos, 460 se consideran actuales. Son los pacientes que pueden contagiar a otras personas, ya que se encuentran con la enfermedad activa. Es muy importante que estén informados e identifiquen en dónde se están presentando. No lo tomen a la ligera. La transmisión continúa y, por ello, debemos tomar medidas de precaución y no exponernos al contagio. Miren ustedes. Les muestro la situación de los municipios en donde se registra la mayoría de los casos positivos actuales que mencioné al inicio. Veracruz, en la zona centro, acumula 9.163 casos. Enseguida, Jalapa con 2.783, Orizaba 2.585, Córdoba con 2.405, Boca del Río 1.065, Río Blanco 739 y Fortín 709. Iztazoquitlán con 614, Lantigua 585, Nogales con 497, Medellín 465, Alvarado 333 y Camerino Zeta Mendoza 333. Mariano Escobedo 315, Coatepec 303, Úrsulo Galván 267, Perote con 254, Emiliano Zapata 215, Ishuatlancillo 195, Ahora Zongolica 169, Puente Nacional 163, Paso de Ovejas 145 y Rafael Delgado 133. En la región sur, Coatzacoalcos reporta ya 2.478 casos positivos, Minatitlán 1.289, Cozamaloapan con 848, Cozoleacaque 461, San Andrés Tuxtla 443, Ahora Tierra Blanca 335 y Tres Valles 236. Nanchital 204, Acayucan con 179 y Aguadulce 179, Ángel R. Cabada 115. En el norte, Poza Rica suma 2.572 casos, Ahora Tuxpan 1.329, Paluco con 646, Martínez de la Torre 541, Papantla 535, Coatzintla 382, Tihuatlán 317, Álamo Temapache 176 y Pueblo Viejo 126. En esta ocasión, les comento las diferentes características clínicas que SARS-CoV está ocasionando en los pacientes. En los casos ambulatorios, se pueden manifestar como una gripe común con dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor en los músculos, en los huesos, en la garganta, ya sea en forma leve o moderada, y durar una, dos o hasta tres semanas y recuperarse en casa. O bien, semejar un cuadro de infección gastrointestinal caracterizado por diarrea, vómito, dolor de estómago, que puede ser de corta duración. O bien, solo presentar alteraciones del olfato, del gusto y recuperarse sin mayor complicación. Sin embargo, sobre todo en pacientes que viven con alguna enfermedad crónica, como lo mostramos en la conferencia de ayer, o tener algún otro factor de riesgo, como el tabaquismo, la edad, o alguna otra condición, como el embarazo, vivir en centros de cuidado a largo plazo, como asilos o centros de rehabilitación, por ejemplo, un cuadro leve o moderado por COVID-19 se puede agravar y manifestarse con síntomas como la dificultad para respirar, dolor de pecho o respiración rápida, entre otros. Estos síntomas son datos de alarma, ya que indican que su padecimiento se puede complicar o incluso morir si no se atiende a tiempo. Paso el turno a la doctora Pilar González. Gracias, doctora. Buenas noches a todos y a todas. En esta época del año, por las celebraciones decembrinas, es común que se festeje quemando fuegos artificiales. Sin embargo, este o cualquier otro producto fabricado a base de pólvora puede provocar accidentes y quemaduras. Por eso, se recomienda evitar contacto con objetos que contengan pólvora, ya sea cohetes, fuegos artificiales, luces de bengala, entre otros. Al estar en contacto con fuego, se pone en peligro no solo a quien lo manipula, sino también a quien está a su alrededor. Las quemaduras por fuego pueden dejar marcas en la piel de por vida. Cuídese y cuide su familia. Evite comprar y usar productos elaborados con pólvora. Las explosiones de fuegos artificiales también afectan a algunos animales, principalmente los perros. Se les pueden dañar gravemente su capacidad auditiva o si están cerca podrían quemarlos. Además de estos daños, los ruidos causados por la pirotecnia afectan a los animales a ser una causa que sufren miedo y estrés. Las reacciones a estas explosiones, que con mayor frecuencia se pueden observar en un perro, son en congelamiento o paralización. Los intentos incontrolados de escapar y esconderse y los temblores. Evite quemar fuegos artificiales, ya que son peligrosos para la salud y la de los demás. En caso de presentar una quemadura, es muy importante que solicite atención médica inmediata. Recuerde que es muy importante continuar con las medidas para prevenir contagiarse de COVID-19, por lo que evite salir u organizar reuniones. Salgan lo estrictamente necesario, de preferencia quédese en casa. Si sale, recuerde usar cubrebocas, evite lugares aglomerados, guarde la sana distancia y lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. O en caso de no ser posible utilizar una solución de gel con alcohol a más del 60%. Recuerda, el mejor regalo es cuidarnos mutuamente. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Pasa la voz al señor secretario. Muchísimas gracias, doctoras. Muchas gracias. Veracruzanas y veracruzanos, debemos insistir en la prevención para evitar los contagios. No es que todos los días digamos lo mismo, es que así tenemos que hacerlo. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que pese al llamado de la autoridad sanitaria y de sus gobiernos municipales, están haciendo reuniones, fiestas, provocan aglomeraciones en espacios públicos o están viajando de una ciudad o de un estado a otro. Esto, ¿qué es lo que provoca? Como les hemos informado, esta omisión de las medidas preventivas está generando la presencia de contagios en grupos no tan grandes. Es decir, hay personas que están contagiándose en reuniones familiares, en fiestas, en los mercados. Las plazas o los viajes que están realizando de un lugar a otro. Como ustedes recordarán, el periodo de incubación de este virus es de seis a siete días, que es el tiempo que transcurre entre que contraen el virus y presentan los primeros síntomas. Por lo que el impacto en el aumento de los casos se comienzan a ver a las dos semanas aproximadamente. Por eso, respetable familia veracruzana, es que los hemos alertado con buen tiempo de anticipación para que en las fiestas del 25 y ahora la del 31 de diciembre evitaran situaciones que comprometan la seguridad de su salud. Miren ustedes, quiero comentarles un claro ejemplo de lo que vive en nuestro pueblo, que estoy seguro muchos van a identificarse con este caso que comentaremos. Miren ustedes, hace un par de días en uno de los hospitales se atendió a una paciente de 70 años de edad. La señora estaba resbordada en casa, muy bien protegida, con todas las medidas de higiene, vive sola, sus hijos se encuentran fuera del estado. Pero ocurre que una semana antes del 24, una de sus hijas llegó de visita para pasar el 24 con nuestra paciente. La joven viajó en compañía de su esposo, quien trabaja en una fábrica. Al llegar a casa de la señora de 70 años, su yerno se le acercó para protegerla y solo dejó a la hija inmediatamente de regreso para presentarse a su trabajo. Bueno, el 24 la señora celebró solo con su hija la llegada de la Nochebuena, pero poco tiempo después fueron informadas que el yerno dio positivo a COVID-19. Al poco tiempo su hija también comenzó con síntomas y lamentablemente la señora está hospitalizada con manifestaciones muy severas por el coronavirus. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, familia veracruzana, con un viaje que pareciera ser inofensivo y que solo buscaría dar alegría y compañía, puede significar la vida o la muerte. Pues mientras la señora de nuestro comentario estuvo resguardada sin salir de casa y únicamente con las visitas necesarias, se encontraba bien, pero muy lamentablemente la llegada de un familiar querido se tradujo en que ahora, en que ahora se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y qué necesidad. Por eso insistimos tanto en que celebren este año nuevo únicamente con quienes vivan en sus hogares y que se comuniquen con sus familiares lejanos de manera virtual y con eso seguramente van a prevenir que sus seres más queridos contraigan el virus del SARS-CoV-2 y estén en riesgo de muerte, que es lo más trágico, lo más doloroso. Los exhortamos a que no tomen ya con normalidad una muerte por coronavirus. No es así. Seamos todos responsables. Mostremos una conducta social adecuada. Seamos sensibles a la situación que estamos viviendo. No excedan por ninguna razón la confianza. Sigamos unidos como hasta ahora en esta lucha. Recuerden que los canales de comunicación siguen atentos a ustedes, como el número 800-0123-456, para que llamen en caso de síntomas o dudas. O la página coronavirus.veracruz.gov.mx, para que consulten cómo se encuentra su municipio. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos de nuevo el próximo 2 de enero. Mientras tanto, pueden consultar la actualización diaria en esta misma plataforma y también en la página coronavirus.veracruz.gov.mx. A nombre del señor gobernador, Cuitlava García Jiménez, el gran equipo de salud y un humilde servidor, les deseamos que tengan un excelente inicio del año 2021 y que cosas buenas vengan para nuestro queridísimo Estado y nuestras muy respetables familias veracruzanas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus Actualización en Veracruz Actualización en Veracruz